El candidato por la provincia de Barcelona, nuestro querido y admirado Juanjo Aizcorbe. Queridos amigos catalanes, españoles, de las dos lenguas catalana y española con la que se puede defender, amar, querer y luchar por España, bienvenidos a este acto de pre-campaña para una campaña electoral que será larga, difícil, calurosa, pero es que está llena de ilusión. Hace cuatro años, querido Santiago, te dábamos la bienvenida en Barcelona, en los comicios de abril y en los comicios del mes de noviembre. Éramos ignorantes del éxito que después tuvimos, de los cientos de miles de catalanes que nos apoyaron. Y efectivamente, otra vez más, junto al mar, en Barcelona, bienvenido, querido Santiago. Bienvenido a Cataluña, bienvenido a Barcelona, bienvenido a tu casa, la ciudad condal, cuyo mar maravilló a Cervantes. La ciudad que el Quijote describe como archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes y tierra de firmes amistades. Y aquí, Santiago, tienes firmes amistades. Bienvenido a esta Cataluña que libra y está librando un cuerpo a cuerpo impresionante, el cuerpo a cuerpo de la contienda del ser de España como patria común de todos los españoles. De su historia como legado que debemos preservar para nuestros hijos y para nuestros nietos. De su futuro que se nos encomienda transportar y transmitir de forma inmaculada. Así pues, en la Barceloneta, queridos amigos que habéis venido, queridos amigos que os habéis encontrado con este acto de Vox, queridos amigos de siempre, catalanes y españoles, bienvenidos a esta gran aventura. Y sabemos a qué nos enfrentamos en estas elecciones. Lo tenemos muy claro. Y lo ha dicho nuestro secretario general, Ignacio Garriga. Nos enfrentamos al PSC, al Partido Socialista de Cataluña, a los que pretenden sumar miseria con otros grupos. Un partido socialista, como se ha dicho, vendido al separatismo de forma permanente, de forma implacable. Y que ha traicionado a las clases medias y a las clases trabajadoras, dejándolas sin medios y sin trabajo. Pero junto al Partido Socialista, que es muleta de los separatistas, están los propios separatistas. Está el separatismo liderado por Esquerra Republicana de Cataluña. Que nunca ha defendido a Cataluña, como dice en su lema, y que ahora es su lema de campaña, sino que ha defendido su particular Cataluña. La del odio, la de la inseguridad y la de los privilegios. Estos son nuestros dos grandes enemigos. La izquierda, el socialismo y el separatismo. Pero también tenemos otro enemigo, silente, callado, expectante. Enfrente también tenemos a los tibios, a los tibios de siempre, a los que se definen los moderados. A estos hay que decirles que efectivamente en Vox nosotros también somos partidarios de la moderación. Porque la moderación es el equilibrio entre la cordura y la prudencia. Pero ojo, cuando la cordura desaparece y la prudencia se disfraza de cobardía, cuando eso sucede, esa moderación se convierte en rendición y sumisión. Y en Vox no estamos dispuestos a ello. Desde aquí, y seré breve porque me escucharéis durante 21 días, mañana, tarde y noche, y os daré la paliza durante todos estos días. Y queremos escuchar a nuestro presidente nacional, Santiago Abascal. Desde aquí quiero mandar nuevamente mi agradecimiento a todos aquellos que habéis dado otro paso adelante, tanto en las elecciones generales como en las elecciones municipales. A los 124 concejales que habéis sido elegidos en Cataluña cuando hace cuatro años solo era Isteran tres. Sois unos valientes y tenéis todo el mérito. Muchas gracias. Y vosotros, todos vosotros, concejales, afiliados, simpatizantes, amigos, sois la prueba de que Vox no abandona a ningún español, ni va a permitir que se rinda ninguna plaza, ni en Cataluña, ni en ningún otro lugar del suelo patrio. Sabemos que la izquierda, y lo sabemos muy bien, y nuestro presidente es un espejo de ello. Sabemos que la izquierda y el separatismo se envalentonan cuando ven que se titubea, cuando ven que no se es claro, cuando ven que hay dudas, pero cuando ven que hay personas resueltas y valientes, con ideas claras, con principios permanentes, con valores que no se acaban, con sentido común, cuando ven a esos valientes y resueltos como vosotros, como a Vox, no se les desprecia, como a aquellos prudentes, se les teme o se les odia. Pues a nosotros se nos teme o se nos odia, porque somos convincentes en nuestros principios y en nuestros valores. Mi ejemplo de ello es nuestro presidente nacional, Santiago Abascal. Que Dios quiera, sea el presidente de la nación en breves fechas. A él. A él. A él me quiero dirigir, agradeciendo de nuevo cuatro años más tarde, el agradecimiento por el esfuerzo, por la autenticidad, por dar la cara, por estar delante de todos nosotros, con el pecho descubierto, nunca mejor dicho, y con la bandera alzada. Para estar siempre presente en los momentos difíciles, con el rostro y la alegría que supone el deber cumplido, con la satisfacción que vamos por la buena vereda y por el buen camino. Queridos amigos, con todos vosotros, Santiago Abascal. ¡Viva España y Vista Cataluña! k ¡Viva España y Vista Cataluña! k